Doña Rosa Saavedra, madre de Jenny Rivera, por fin rompió el silencio. Luego de que el pasado 5 de enero, Chiquis públicamente señalara a sus tíos Juan y Rosy Rivera, tras la auditoría que se realizó a las empresas de la conocida diva de la banda. La hija mayor de Jenny señaló que una persona supuestamente muy cercana a su tía Rosy se llevó sin permiso más de 80 mil dólares de la empresa Jenny Rivera Fashion, por si esto no fuera suficiente, Chiquis también señaló públicamente a su tío Juan de querer un pago de más de 300 mil dólares por el trabajo que ya había realizado en las empresas de su madre. Estas declaraciones, por supuesto, hicieron que toda la familia se dividiera. Desde mayo del año pasado se dio a conocer que el más pequeño de los hijos de Jenny, Johnny Rivera, había solicitado una revisión a las finanzas de la empresa de su madre. A partir de ese momento, Doña Rosa Saavedra fijó su postura. La matriarca apoyó ciegamente a sus hijos, Rosy y Juan, asegurando que la labor que habían hecho dentro de las empresas de Jenny era la correcta. En ese momento, Doña Rosa mencionó, Si están haciendo auditoría, es Johnny, es el hijo de Jenny, el más chico. Él está impuesto a ganarse todo su dinero. Él está esperando obtener más para seguir gastando. Ahora ya con todo este escándalo, Doña Rosa por fin rompió el silencio y a través de un mensaje en Facebook aseguró que no le pasaba absolutamente nada por bloquear a todas aquellas personas que le escribían malos comentarios. La madre de Jenny Rivera ha sido objeto de varios señalamientos públicos. Desde que este escándalo se dio a conocer, muchas personas señalan a la matriarca de la familia porque no ha puesto paz con sus hijos y nietos. Sin embargo, en una advertencia, Doña Rosa escribió No estoy dispuesta a recibir nietos, los voy a bloquear. Estaba fijándome que hay nietos que reviven. Gente que ha estado enterrada y que aparece de repente para decir que linda era Jenny, que sus hijos por años no se miraron ni los buscaron. A chiquis ni la querían porque le tenían celos, jajaja. Se vale que agarre fama, que la necesita para sus negocios. Pero en realidad, nunca estuvieron ahí cuando Jenny faltó, ni una lágrima hubo. De igual manera, quienes están en una enorme contienda son Juan y Lupillo Rivera. Y es que precisamente Ayana Rivera, una de las hijas de Lupillo, señaló a su tío Juan de ser una persona que consume todo tipo de sustancias. Un señalamiento bastante delicado también sucedió en Twitter. Jenica López, la hija menor de Jenny Rivera, señaló a su tío Juan y a su esposa de haberle hecho fuertes advertencias. Esto hizo que Doña Rosa también fuese señalada, diciéndole que ni siquiera ha intentado poner paz en los miembros de su familia. Sin embargo, respecto a estas acciones, Doña Rosa únicamente ha mencionado Los voy a bloquear a todos. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.